Tienen muy poca capacidad, aquí ya vino un ingeniero contratado particular por Pollos Giraldo Y resulta y pasa que el mismo ingeniero dijo que es que los transformadores son de muy poca capacidad Para el abastecimiento de la luz, tanto comercial como residencial Entonces debido a eso los transformadores son de muy poca capacidad Y se duran por ahí dos o tres semanas y se han estado quemando Debido a eso nos hemos quedado sin luz hasta dos y tres días Lo que soy en mi caso, yo, una muchacha también del cerdo Varias personas de la carne hemos tenido pérdidas La empresa contratista Minergy dijo que no se iban a responder Vinieron, hicieron el peritaje de la carne que se perdió y todo Y esta es la hora Y la respuesta de ellos es que la aseguradora no tiene la capacidad para responder por los daños que nos causaron Entonces ya eso ya hace más de dos meses Entonces pues ya debido pues entre los compañeros vamos a poner la denuncia pública Creo que la muchacha del cerdo que también salió mayormente afectada por esto También ya está, puso abogado Para mirar a ver si de pronto aceleran más el proceso de mandar No sé porque la verdad nos perjudicaron y no nos ha respondido ¿En términos económicos aproximadamente cuánto estarían ustedes los comerciantes perdiendo Para esa época decembrina que pues genera alto impacto a su economía? No, pues estamos hablando de que Estamos hablando que le digo yo Pérdidas pues en mi caso de un millón de pesos La muchacha que fue la que, porque ella pues tiene un cuarto frío grande Eso fue para pleno fin de semana Con ese cuarto lleno por cerdos Y en una cava de esas encerrado y sin frío Ella fue la que mayormente perdió ¿Cuánto más? Por ahí unos 4 o 5 millones de pesos Lo mismo un señor allí también Arbey También oscila entre los 3 o 4 millones de pesos